¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas gente, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo en un videoblog de noticiacas que la verdad es que ya os dije que iba a hacerlo conforme me fuese dando la vena y básicamente es cuando tengo tiempo porque noticias no faltan. Ahora nos acercamos al CES, estamos cerquita, cerquita del CES, no, perdón, el E3, la convención del ocio digital por autonomasia donde seguramente nos presentarán un montón de cosas y ya hay un montón de cosas y de novedades y de rumores y de hostias consagradas. Pero bueno, lo primero que quiero hablar es de una cosa que me ha sucedido gracias a los canales de YouTube y es que quiero agradecer a Lucía Hotman un fuerte abrazo desde aquí porque ha hecho algo que me ha hecho muchísima ilusión. ¿Y en qué consiste? Pues Lucía está haciendo un trabajo fin de carrera basado en las traducciones del Witcher, del Witcher 3 Wildhound y ha utilizado mi canal para coger algunos de los textos en inglés y tal y se puso en contacto conmigo para preguntarme un par de cosillas y tal y la verdad es que esa noticia me hizo más ilusión que... O sea, a lo mejor a los canales grandes les sucede constantemente, pero para un canal como el mío y para mí particularmente me parece algo brutal, me llena de orgullo, de satisfacción y dices, coño, estas cosas, ¿ves? Merecen la pena seguir haciendo el tontaco aquí delante de la cámara y sobre todo compartiéndolo con el mundo porque igual a alguien le gusta, se entretiene o le sirve de ayuda como en este caso. Así que, pues eso, muchísimas gracias Lucía por contar conmigo, espero haber sido de ayuda y mucha suerte con tu trabajo fin de carrera. Y sin dejar de hablar del Witcher, ya sabéis, ya de hecho hice un vídeo específico de que iba a hacer Netflix una serie respecto a la saga de novelas del Witcher. Dijimos, de hecho dijeron los de Netflix también, que iba a estar basada en las novelas y que Andrés Sapovsky iba a estar muy involucrado en el desarrollo, en el guión de lo que sería la serie, ¿vale? Y estaría muy, muy, muy basado en los libros. Pero, 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 recientemente pues han salido confirmaciones de Netflix que son listos y dicen, oye, que a lo mejor Sapovsky no tiene razón en lo de que los videojuegos no han influido en el éxito del Witcher, de los libros, a lo mejor han tenido algo que ver, una miajica, ¿eh? Pues han dicho que evidentemente tomarían como referencia el entorno gráfico, la, la... quiero decir la... ¿cómo decirlo? Las escenas del... de los juegos que, pues, para que los usuarios de los juegos también se sientan identificados a la hora de ver esa... esa adaptación a la gran... a las pantallas de la serie, ¿vale? Entonces, a lo que voy es que, pues eso, que sí que se van a fijar en los entornos de los videojuegos, de... en, pues, en las vestimentas, en los personajes, en los entornos y cosas así, pues, para... pues, traerlo, para que la serie sea fidedigna tanto para los lectores como para los jugadores de... de Witcher. Yo lo que estoy deseando es, por favor, por favor, por favor, que no la caguen, que sea una serie digna de... eh... tanto el universo literario como del juego, que son ambos cojonudos que, por cierto, estoy... hoy grabaré también la review de este libro, del Flood of Elves, que es el primero que empieza la historia real, real del Witcher, de la saga, de los otros serán relatos cortos, y hoy grabaré el... 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 mi review, así que estar atentos porque también la tendréis por aquí por ahí. Y sin dejar del universo del Witcher, eh... he de decir que, eh... CD Projekt Red ha puesto a... ha lanzado o ha abierto la beta del Wendt. El Wendt es el juego de cartas que podíamos jugar dentro del Witcher, pues ahora lo han hecho en modo stand-alone, ¿vale? Tipo... Hearthstone, ¿vale? Eh... pero bueno, de lo que es el Wendt. Eh... y para toda la gente que juegue al Wendt, a través del... GOG Galaxy, etc., que es gratuito, ¿vale? Eh... tienen de forma gratuita también el Witcher 2, que va a ser sin los kills, si no, lo tenéis ya en vuestra biblioteca, que... muy mal, muy mal, porque además ha habido ofertas que lo tenéis con pavo. Pero bueno, si sois de esos que decís, no, yo creo que es gratis, yo creo que es gratis, pues ahora es vuestra oportunidad de adquirir el Witcher 2, Assassin of Kings, gratuito al probar la beta del Wendt. Yo todavía no lo he probado, quiero echarle una bolía, pero es que en el juego, he de decir que en el juego no me llamó nada la atención, porque... como que me sacaba un poquillo, ¿vale?, de... del personaje, y prefería, pues eso, centrarme en la historia y en las misiones secundarias y tal, y no le hice mucho caso al Wendt. Si habéis seguido la serie de... cualquiera de las tres, del Witcher 3, el Hards of the Stone o el Blood and Wendt, habréis visto que yo al Wendt no he jugado prácticamente. Pero, eso no significa que el Wendt no mole, es un juego que a lo mejor en Standalone, o sea, o solo el juego del Wendt, a lo mejor sí que es una caña. Así que le echaremos un vistazo y estaremos ahí a ver, a ver qué han liado estos de este proyecto. De hecho, el tráiler se sale. No sé si me dará tiempo, dejaré, igual os dejo por ahí el tráiler del Wendt. ¿Qué más? Hablando de Netflix, de nuevo, porque quiero ir ahí hilando un poquillo, Netflix ha anunciado, bueno, no ha anunciado, ha presentado el tráiler de la serie que está preparando de Castlevania y tiene una pinta... ¡Madre de Dios, qué pinta tiene! Está basado en el Castlevania 3, el de Super NES, o sea que agárrate a la escarpia, y tiene una pinta guapísima, sangrienta, oscura, y todo en un estilo anime muy, 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 muy currado. Así que para los que les guste el anime, para los que les gusten los vampiros y para los que les guste el Castlevania, han dado en la clave, ¿verdad? Muy interesante, estaremos atentos a ver cómo lo desarrollan, pero el primer tráiler tiene una pinta brutalísima. A ver si os dejo por aquí también un poquillo ahí del tráiler. ¿Qué más? El Humble Bundle de estas dos semanas, la que nos ha pillado aquí. Lo verdadero es que he estado comiendo kikos, y tengo ahí raspera, ¿vale? Dicenis, ¿y por qué no cortas y tal? Pues es que no me conocéis, que yo hago las cosas así. Bueno, el Humble Bundle de estas dos semanas es... apoteósico. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene este Humble Bundle? Bueno, ya sabéis que el Humble Bundle es una plataforma en la que cada dos semanas nos pone unas ofertas, unos packs de juegos en varios escalones. Si pagas un dólar, te lleva a seguir juegos. O si pagas... X más, no me acuerdo. Bueno, de hecho, os lo voy a mostrar los de este mes y ya juzgáis vosotros mismos, ¿vale? Por un dólar estas dos semanas tendréis el Worms, Clan Wars para Steam. ¿Quién no conoce la saga del Worms? Los gusanos asesinos. Ya que caña de camiseta, ¿eh? El 80 días, ¿vale? De Inkle. Y el Head Story. El Head Story lo tengo... Es que el tema es ese. Es que el Worms y el Head Story ya los tengo. Entonces, ese no me merece la pena porque sería solo el 80 días que no lo he probado ni sé cómo va el kilo de choque. Pero bueno, están esos tres juegos que, bueno, por un dólar el de Head Story es... Tiene una pinta muy, muy, muy guapa. Tienes que... Bueno, ved el tráiler porque realmente os llamará la atención si os molan el tema de las investigaciones y cosas así, las aventuras de ese estilo. Pero es que no acaba ahí la cosa. Si pagáis 5,60 dólares que serían alrededor de 5 euros, ¿vale? Tendríais The Stanley Parable que es una aventura gráfica también bastante interesante y original sobre todo. Pero ahora viene lo gordo. El Green Fandango Remastered aparte de los otros tres juegos, ¿vale? Tenemos los tres juegos el Stanley Parable el Green Fandango Remastered y el Broken Sword 5. O sea... ¿Qué pasa? Que yo tengo estos dos también. El Green Fandango y el Broken Sword 5 ya los tengo también. Entonces, ¿qué hago? ¿Pago los 5 euros? ¿Así? ¿Pago los que ya tengo? Pues no. Pero si no los tienes en serio tira tira al Humble Bundle y píalos enseguida. Pero es que no acaba aquí la cosa. O sea, el tercer escalón que es por 10 dólares alrededor de 8,93 euros, ¿vale? Tenemos el Borderlands de pre-sequel, ¿vale? El juego ya sabéis que este rollo es guapo. O sea, el Borderlands de pre-sequel y el Day of the Tentacle Remastered. O sea, todos esos juegos por menos de 10 euros. Brutalísimo. Yo estoy pensando en pillármelo simplemente por este último escalón ya, pero no sé, no sé al final si me lo pillaré o no o no sé, le echaré un vistazo. Y como bonus tenemos la banda sonora del Starlight Parable y la banda sonora del Broken Sword 5. Brutal, brutal, brutal. Ya veis, o sea, son unas ofertas casi impresionantes y vamos, si no tenéis estos juegos es el mejor momento para pillarlos junto con las ofertas y las rebajas de Steam. Y de eso, así hilando, porque yo soy un Taylor, soy un hilador, os voy a hablar de las rebajas de verano de Steam. Todos los de... O sea, a lo mejor luego nos quejamos de las mujeres cuando llegan las rebajas y se van ahí y se abalanzan ahí a por la ropa y cosas así en las rebajas de corte inglés y de todos estos sitios, ¿no? Pero luego nosotros somos iguales con las rebajas de Steam. Que llegan las rebajas de Steam y nos abalanzamos, y hacemos así. Toma, toma, mis perras, toma, toma, toma las Steam, toma perras, toma, ahí va, toma, coge mis perras, toma, ahí, ¿vale? Entonces, ¿cuándo son las rebajas de verano? Como he dejado esto, Sergio, ya sé que... ¿Cuándo son las rebajas de Steam? Pues tendrán lugar al oro del 22 de junio, o sea, dentro de un mes, aprox, al 5 de julio, ¿vale? En estas semanas tendremos las rebajas de Steam y ya sabéis que tenemos ofertas de hasta un 90% de descuento en algunos juegos y vamos, aparte del tema de los cromos de Steam, de esas rebajas que suelen hacer eventos especiales, que nos sacamos unas perrejas y unos descuentillos y ya os dije, hice un vídeo sobre cómo hacer dinero con los cromos de Steam por si acaso tenéis cromos ahí acumulados y queréis sacaros unas perrejas extras y que os salga más baratillos estos juegos de las enfrentas así que echarle una golía ahí a las cosicas de José la tenéis en el enlace por ahí, por ahí arriba, por ahí arriba tenéis el enlace a las cosicas de José y buscáis ese de cómo hacer perras con Steam o lo mismo de Superhero el vídeo, perdón, con los cromos de Steam ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿vale? pasamos a uno de los juegos más esperados de este 2017 que llegará en agosto no me recuerdo el día exactamente que saldrá a la venta estoy hablando del Sombras de Guerra ¿vale? es la continuación del Shadow of Mordor el juego rollo Assassin's Creed creado por o sea, distribuido por Warner y creado por Monolith Studios creo que era y que han vuelto a estos son ay cuando crearon el primer juego ya dijeron ay, si esto no funciona nos iremos a la mierda y siguieron porque funcionó y ahora han vuelto a decirlo dice este es nuestro nuevo intento y si no funciona pues nos iremos a la mierda porque dicen que crear un triple A un juego triple A es bastante jodidillo sobre todo para un estudio como ellos que se dedican solo a ese juego entonces se juegan el 100% de su de su trabajo a una sola carta que es el juego si no funciona pues se van a la mierda bueno yo no lo sé yo sé que tiene una pinta buenísima lo que he visto me ha encantado y quizá hasta me lo compro de salida y no solo eso mis queridos amigos nintenderos que ya sabéis que yo no soy muy de consolas y hay veces que nunca hay cosillas que no entiendo por ahí pero entiendo y respeto sobre todo la gente que es así muy fan de la comunidad de Nintendo que ha conseguido algo increíble Nintendo a la hora de crear esa comunidad tan fuerte tan tan identificada con la marca todos estos fans de Nintendo que tienen ya Nintendo Switch buenísimas noticias para vosotros y para que veáis la potencia de la consola que yo pensaba que iba a ser una mierdecilla por ahí pues para Nintendo Switch tendréis sombras de guerra ya lo han anunciado que habrá un port de este juego para Nintendo Switch o sea imaginaros estar por ahí en el metro y estar jugando al sombras de guerra en vuestra consola portátil o sea es que es impresionante eso sí que es sí que es merecedor de decir hostia pues apuesto por esto a ver cómo funciona como si está muy downgradeado con respecto a la original y tal yo evidentemente prefiero jugar no soy muy de consolas portátiles y prefiero jugarlo en el ordenador a saco de hecho a ver si por fin tengo perrejas suficientes como para poder pillarme el equipo nuevo y cosa re hostia y bueno dejando a un lado ya el sombras de guerra hablamos también de otro de los anuncios recientes que ha habido esta semana que es el Far Cry 5 el Far Cry hijo es un pasote o sea tiene una pinta brutalísima además está ambientado en Estados Unidos en una comunidad en un pueblo de estos así con 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 algunos paletos rollo parece ser que está de moda ¿no? porque con el con el Outlast 2 ha sucedido algo similar y es un pueblo de estos típico americano de pues un pueblecillo pequeño igual que aquí nosotros pues tenemos motilla el peral tal ¿no? pues allí tienen estos pueblos así de este estilo y tiene una pinta buenísima porque es mezcla de nuevo esa esa angustia con esos entornos coloridos y súper currados tiene muy buena pinta y además está desarrollado por Ubisoft Montreal que ya sabéis que Ubisoft Montreal suele ser sello de calidad son los creadores también de Assassin's Creed Black Flag aquí los que estaban trabajando en en el Assassin's Creed Origins que es el que seguramente sabremos algo muy dentro de muy poquito pero para eso seguramente les dedique un vídeo ¿qué más? hablando de juegazos también que llegan este año eh se ha se ha anunciado que Destiny 2 que es de Activision va a estar distribuido por Activision estará implementado dentro de Battle.net o sea se utilizará utilizarán para la distribución la plataforma de Blizzard y esto es a muchos nos has pillado por sorpresa ¿vale? pero es súper interesante y abre una puerta genial ¿por qué? si está dentro de la plataforma del ecosistema de Blizzard significa que podremos pagarlo con dinero de nuestra cuenta de Blizzard y ¿qué forma hay para hacer dinero en la cuenta de Blizzard? el oro en World of Warcraft por ejemplo eso significa que vamos a poder comprar el Destiny 2 con oro del World of Warcraft brutal me parece sensacional es algo ya os digo único para mí me parece súper original de momento Blizzard ha dicho que pues eso que es una compañía hermana es de Activision también distribuida distribuida por Activision y que pues eso que les moló muchísimo el juego y que están encantados de poner a su servicio pues ese esa plataforma que ya tienen ese ecosistema de Battle.net y que de momento no no descartan que vaya a haber más juegos en el futuro pero que de momento ahora mismo no lo tienen pensado así que ya sabéis si sois de los que farmean oro en el World of Warcraft estad atentos porque podréis 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 pagar juegos con con el oro del World of Warcraft y yo creo que algún en algún momento introducirán el token de dinero este en Diablo en Heroes of Stone en Overwatch en Hearthstone porque ahora mismo con ese con esos dineros del World of Warcraft podemos comprar pues sobres de Hearthstone personajes del Heroes cofres del Overwatch etcétera etcétera horas de juego en ese en ese juego valga la redundancia en dinero real y yo creo que tarde o temprano Blizzard planteará una forma de que todos sus juegos tengan un un sistema de ese estilo de convertir el dinero del juego en dinero real ahora mismo pues eso podemos utilizar esa ahora con la llegada del Heroes of Stone 2.0 podemos convertir ese token ese dinero de la cuenta en gemas y cosas así para poder desbloquear personajes skins etcétera etcétera y sin dejar Blizzard habéis visto como voy hilando es que es que soy una caña Overwatch entra en su primer aniversario madre mía un año hace ya que salió Overwatch y que como lo ha celebrado Blizzard pues ha celebrado con un evento del primer aniversario que tendrá lugar está teniendo lugar desde el 23 de mayo hasta el 12 de junio o sea tenéis ahí un par de semanicas bueno queda la semana y algo ahora mismo de hecho este fin de semana cuando estoy grabándolo yo que es el fin de semana del 27 de mayo este fin de semana es gratuito el Overwatch cualquiera puede jugar Overwatch descargárselo y jugar unas partidas y tal a ver si enganchan a gente que pájaros pintos el caso es que han introducido nuevas skins un montón de skins legendarias de hecho cajas nuevas han metido ahí la de Dios es Cristo y eventos nuevos tres modos más en el arcade así que ya sabéis pues echarle un vistazo porque seguro que os mola y bueno este fin de semana no sé si el fin de semana que viene también lo será pero echarle una golea porque porque mola un huevaco el Overwatch y tenía que deciros algo más de Blizzard pero no me lo ha apuntado porque he hecho una lista más o menos de las cosas de las que quería hablar y no sé no sé qué era lo otro que os iba a decir pero bueno me voy a ir despidiendo ya no sin antes dejar una noticia que a lo mejor no tiene que ver con el mundo de los juegos pero que también me hace muchísima 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 ilusión y es que ya está disponible el disco de Cursed Angel mi banda en la que hemos invertido muchísimo tiempo y sobre todo muchísima muchísima ilusión también dinero pero bueno dinero secundario ¿verdad? cuando eres como yo que es un youtuber famoso que hace muchísimo dinero que está llegando a las seis cifras todos los meses y tal gracias a sus vídeos en Youtube el dinero secundario ay que desgraciado bueno el caso es que ya tenemos disponible el disco os dejaré abajo en la descripción un enlace para pillarlo en la tienda virtual si sois gente que queréis apoyar y queréis pillarlo podéis pillarlo en formato físico y en digital pero si sois gente que me conocéis que sabéis que nos vamos a ver cara a cara pues yo os recomiendo que me lo pilléis directamente a mí estará disponible también aquí en mi tienda física de motilla para el que le interese en cuenca también lo tendrá Samuel para que si por si se lo queréis pillar nuestro batería en Valencia lo tendrán mi hermano y Guillermo o sea que si queréis contactar con alguno de nosotros si nos conocéis pues nos lo podéis pillar directamente y si no pues nos lo pilláis en los conciertos que vais a venir muchísimos a vernoslo a que sí a que sí a que sí el caso es que pues eso estamos súper contentos del resultado del disco estamos más contenticos estamos pues eso como si hubiésemos tenido un crío recién nacido y nos haría muchísima ilusión pues que al menos le echéis un vistazo no sé si cuando esté publicado esto ya estará el disco en YouTube entero si está os dejaré pues la playlist completa por ahí y lo que quiero decir también que vendrá las cosicas de José Rés es que voy a hacer un análisis entre comillas del disco pues explicaré pues que es cada tema y cosas así para los que pues eso si queréis conocer los entresijos y tal ahora mismo hemos tenido un pequeño problema con la protección de la distribución digital que nos está capando todo lo que suene en YouTube en SoundCloud o lo que sea nos están cortando ahí a saco pero intentaremos arreglarlo lo antes posible y que pues eso que se pueda utilizar nuestros temas pues los pueda utilizar yo por ejemplo en mis vídeos sin que me corte la monetización o lo que sea el caso es que pues eso que le echéis una golía y que nos salía muchísima inclusión y ya sabéis que tengo un Patreon los héroes de José Rá que de momento pues no ha tenido mucho éxito las cosas como son ¿y qué esperabas? pues nada hombre yo lo digo por si acaso alguno quiere colaborar en el que bueno con los diferentes escalones lo tendréis en el enlace abajo también y ahora en la última pantalla pues tendréis acceso a diferentes recompensas y cosas así ¿vale? le echáis un vistazo por si hay alguna que os interese y he de decir que pues eso que había pensado en hacer algunos vídeos específicos solo para para gente de Patreon pero como todavía no tengo ninguno pues me parece tontería que lo publique ahí antes para nadie en cuanto vaya teniendo gente ahí conectada ya sabéis que desde un dólar al mes podéis colaborar que son 89 céntimos hombre que una Coca-Cola te cuesta más madre mía al mes bueno pues cuando conforme vaya habiendo gente ahí en Patreon pues iré publicando vídeos adelantos ahí y antes de antes de que se hagan públicos al resto de la gente aunque al fin y al cabo los tendréis visibles todos pero pues eso tendréis los que me apoyéis ahí pues tendréis esa especie de recompensa que es tener el contenido pues una semana antes de que del resto de la gente por ejemplo en fin que ya no os doy más la chapa espero que os haya gustado este vídeo de noticias me ha quedado largo joder ya me ha vuelto a quedar largo lo siento lo siento es que soy un cansino que le voy a hacer soy un cansino jose ra que cansino eres lo sé os dejo esta pantalla para que os suscribáis si no lo habéis hecho para que le deis a like ahí tenéis el resto de las cositas de jose ra los enlaces a mis redes sociales donde me podéis seguir si queréis y ya sabéis este vídeo me ha quedado largo pues porque había un montón de noticias y hemos metido ahí todo si hubiese hecho más vídeos en tres y en media comentando todas las noticias pues habría quedado más corto que le vamos a hacer en fin ponedme en los comentarios que os ha parecido y si queréis decidir el próximo vídeo del canal pues ya sabéis en el patreon tenéis vuestra 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 encuesta ahí va espera espera que voy a poner esto otra vez una cosa que quería comentaros que está ahí girando en mi mente es que me he pillado esto no sé si lo veis es una pulsera de estas cuantificadoras vale y lleva para el para el pulso el el ritmo cardíaco vale entonces una de las cosas que he pensado es para el próximo juego de terror que seguramente sea Outlast 2 no lo sé seguro todavía pero tiene muchos muchas papeletas para que sea ese tendréis aparte de mi cara en una esquina tendréis el monitor de ritmo cardíaco en vivo para que veáis cuando me dan un susto si estoy cerca de tener un infarto oye que digáis José Ra para un momento que te va a dar un infarto así que bueno lo quería dejar así como noticia aparte supongo que habrá un montón de gente que lo haga por ahí porque si se me ha ocurrido a mí seguro que se le ha ocurrido a alguien también pero oye a mí me parece original espero que a vosotros también y que eso que le echéis una goli a los canales y ya está os dejo aquí la pantalla final ahora sí ya podéis suscribiros darle a like compartir ver la playlist completa de las noticiacas de todo y echarle un vistazo al canal a mis redes sociales a todo eso porque sois boniquismos porque os quiero muchísimo y porque nos vemos siempre que vosotros queráis en cualquiera de los vídeos del canal chao chao y echarle un vistazo y echarle un vistazo y echarle un vistazo